Me levanto en la mañana, solo me importa vivir Solo me importa vivir Mi guitarra y mi bastón Me dirán a dónde ir Tú con blues en Cali canto, porque arriba me va mal Más arriba me va mal Si me alcanza voy a Balbo Para estar cerca del mar Más arriba me va ¡Vamos! 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 Ahora está Gustavo el Buquerque en el piano. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.